Este viernes 7 de enero el Cerro de la Muerte en las primeras horas del día registró una temperatura de 2.3 grados, bajando aún más si lo comparamos con los 2.5 grados que marcó el termómetro el miércoles anterior. Esta fue la temperatura más baja a nivel nacional durante este viernes, muy por debajo de los 3.6 grados que marcaron en el volcán Irasú, la segunda temperatura más baja. Según los expertos, estas temperaturas son normales en esta parte del país, zona montañosa que también tiene presencia de ráfagas importantes de viento. El Cerro de la Muerte sigue defendiendo su historia de una zona bastante fría.